Bueno, muy buenas tardes, y hoy día bendiciones a todas las personas que me siguen, aquí otro día más haciendo otro pequeño aporte referente a algunas inquietudes que les saltan a las personas. Necesito, por favor, que si no les den mucha molestia, me dejen un poco más de like, de comentarios, porque creo que voy a suspender estas retransmisiones, porque al final de la jornada la gente lo está viendo, se está alimentando de lo que yo le transmito, y no son capaces de dejarme un like o un comentario para poder ayudarme. Entonces me siento como que estoy viviendo un camino de mesirno que dice que nace la esclavitud, ¿me entienden? Por favor, si eso no cuesta ningún trabajo. Bien, hoy voy a hablar de otro tema que me han abordado mucho, y realmente es un tema de crucial importancia, ¿no? Como a la mayoría de los que trato de tocar. Hoy voy a hablar referente a la consulta a distancia, y a las consagraciones a distancia, hasta qué punto sería posible, o sería factible. Primeramente, voy a explicarles que las consultas a distancia, si están avaladas. Están avaladas, porque cuando uno va a hacer una consulta sobre una persona X, uno, generalmente, ¿no? Dicen que cada persona puede tener un doble en el mundo. Pero, cuando nosotros buscamos un mensaje, ¿no? Para que una persona que esté ausente, se deben dar ciertos determinados detalles que, de una forma u otra, van a diferenciar a una persona de la otra. Bueno, esto pasa mucho, fundamentalmente, cuando la persona ya tiene, aunque sea su mano barula, su ángel de la guardia determinado, y se puede decir, incrementar a la hora de hacer la pregunta, que se abren las dimensiones en la moyurba, dar conocimiento. Cuando notaremos las dimensiones en la moyurba, esas dimensiones tienen el alcance y la posibilidad de ver y mandar un mensaje para cualquiera, en cualquier lugar que se encuentre. O sea, yo puedo mirar desde aquí a Perico Pérez Rodríguez, que es externo, y más si Perico Pérez Rodríguez es un ejemplo, y cuando tu haces la moyurba, eso es fundamental. Que tú hablas de pedir el permiso en las dimensiones de Araonú a Bob Boeck, un Araonú de fulano de tal, ya eso hace que haya un cambio a la hora de la potencialidad. De hecho, muchas veces tú le preguntas a las personas inclusive que te mencione alguno de sus familiares difuntos, de los más allegados, ¿me entiendes? Que eso es lo que puede marcar la diferencia en caso de que haya una persona con mucha similitud en este momento buscando un mensaje. Entonces las consultas a distancia pueden ser, porque el mensaje viene dirigido para cualquier persona siempre y cuando tú des conocimiento. Le pregunto a Bruno y le va a mandar un mensaje para esa persona y tú le transmites el mensaje a esa persona. Puedes hacer algunos determinados sacrificios a nombre de esa persona, sin que esa persona esté presente, dando Orbi. Recuérdense que el Orbi es el tipo encargado de que primeramente representa el Ori de cualquier persona, sea quien sea. A través de un Orbi se puede representar su Ori y además es el vocero de los santos para ellos aceptar el sacrificio o la ofrenda que tú puedes estar haciendo a nombre de alguien. Entonces ya cuando las dimensiones, las energías se ponen a interactuar, ya Orgún automáticamente reconoce de que esta ofrenda viene por manos de esta persona que es quien está haciendo la ofrenda. Es lo que quiere decir, lo uore, quiere decir por manos de, ¿me entiendes? Por eso es que cuando hablamos de nuestros mayores de santos, ¿quién va a ser el santo? ¿Quién va a ser la yubona? Se dice, y ya loriza así mismo, fulana de tal, o fulano de tal, y ya o, un boyo cohocha, que se va de santo. Lo uore, o loriza así mismo, fulana de tal, a ti o yubona así mismo, mengana de tal, o así sucesivamente. Lo uore por manos de, sabemos que el lobo tú, lobo sí son las manos. Entonces, cuando miramos esto, la consulta a distancia sí se puede hacer, sí es muy fiable y es igual de efectiva. La, la, algunos sacrificios o algunas obras u ofrendas a distancia sí se pueden hacer también. Ahora, el punto, consagraciones, donde se interactúa directamente con el cuerpo de la persona, en algunos o algunas de estas consagraciones, se pueden hacer sin que la persona esté presente, pero debe estar o la madre de la persona, o un hijo por la madre. Esto está avalado, donde dice que madre e hijo, alguna vez en la vida, formaron parte del mismo cuerpo y esa unión nunca se rompe, por ejemplo, en este sentido maternal, ¿me entiendes? Ya que formaron parte del mismo cuerpo, siempre va a crear una comunicación astral muy fuerte. Fíjate que hay una mujer embarazada, cuando se le hace santo, dice que se le montan los mismos santos, al hijo, se le montan los mismos santos que a la madre, entiendo, o sea, son como madre e hijo, forman parte del mismo cuerpo, sí se puede hacer algunas consagraciones por madre, por el hijo, o por hijo, por la madre. No es el caso a través del hermano, ni a través de la tía, ni de la madrina, ni del padrino, ni de un jimagua, no, eso no existe. Solamente madre por hijo, ¿me entiendes? Ahora, cuando se hacen este tipo de consagraciones y esas cosas, la madre adopta una posición, bueno, que se le explica, que se yo, representando la figura de su hijo, y cuando se da conocimiento de lo que se está haciendo, hay que decir, a fulano de tal, lo boré, su y ya, su y ya, lo boré y ya, o sea, solamente madre, porque ya todavía es madre muestra, lo boré y ya, fulano de tal, ta, 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 ¿me entiendes? Entonces, estamos aquí entreando, Bobo Ocoro, por ejemplo, los guerreros, a Perico Pérez Rodríguez, lo hubo, y ya, fulana de tal y de tal, la mamá de Perico Pérez Rodríguez, que se llame, fulana Rodríguez González, ¿me entiendes? Entonces, ya ahí cuando las heredidades van a venir a acompañar el astral de esa persona, ya se puede, se puede manifestar así. En el caso, cuando es aguofaca, también se puede hacer por mano de la madre, se puede hacer la aguofaca para un hijo. En el caso de Icofá, no se puede. En el caso de Icofá no se puede porque para que Orula reconozca a la fémina, ella tiene que tocarle la puerta, ¿me entiendes? Entonces, no, no se debe. No vamos a decir que no se puede porque aquí todo es posible. No se debe hacer en el caso de Icofá. En el caso de Icofá casi puede hacerse a través de la madre, ojo, porque nadie es más importante que la madre. Fíjense que los que somos en este grupo aquí, que tenemos yo, Koosha, sabemos bien claro que a la primera persona que uno se le tiene que tirar por encima de madrina, de padrino, de santo, de lo que sea, es a su mamá. Porque si tu mamá no te para, tú no tienes derecho a nada en este mundo, no vienes, no es quien te trae, tu mamá es quien te trae de ala o nuda a través de esas nueve dimensiones en el periodo de gestación. Entonces, por eso es que es, porque es permitido esta situación otra vez a la madre. ¿Qué pasa? Ya en el caso de la fémina, como que tiene que tocar la puerta para que Orula la reconozca como su hija, ¿me entiendes? Orula le va a preguntar ciertas y determinadas cosas a ella. ¿Quién tú eres? ¿Qué buscas? Orula, ¿para qué? ¿Entiendes? Entonces, en el caso de Koosha, se debería ser un poco más cuidadoso. No vamos a decir que no se puede ni que no se debe. Ser más cuidadoso a la hora de darse paso con mano de la madre. ¿Vale? Entonces, hay cosas que son, como por ejemplo, ceremoniales que son fuertes. Ceremoniales que precisan sí o sí del cuerpo humano, del cuerpo de la persona presente, porque son cosas donde vamos a quitar cosas que están heridas al cuerpo, como es el caso del parardo. El parardo a distancia no existe. No hay forma de hacerle parardo a una persona a distancia, porque parardo quiere decir, ¿cuál? Arardo, quien va a arrancar cuerpo de tu espalda. De tu espalda va a arrancar un cuerpo. Ese cuerpo no tiene nada que ver con la energía. No tiene nada que ver. Vas a arrancar una cosa sólida que está formando parte de un cuerpo sólido de alguien. Y ese alguien tiene que estar presente. ¿Me entiendes? Un parardo, a lo mejor una persona está grave en un hospital, que se yo, y lo mínimo que se puede hacer, lo mínimo que se puede hacer en un caso de emergencia preguntando a la lula, es con una ropa que la persona sube para que su esencia se quede incrustada ahí, a ver si por casualidad el cuerpo que queremos arrancar se puede ir con la ropa y se puede determinar que se vaya para el camino ahora o no, que para donde tiene que estar. De ser así, fíjense que para un enfermo grave, que no se puede hacer de otro hospital, es muy difícil que Orula marque un parardo. Yo pienso que ese tipo de parardo Orula casi nunca lo marca, porque son cosas que son muy difíciles de hacer. O a no ser en un hospital donde haya mucha conciencia y haya médicos que sean religiosos o personas o haya culturas religiosas de esa índole y acrediten o den un permiso para ver si se le puede hacer. De hecho, si un barado está consultando a una persona grave y el cuerpo quiere algo y está trabajado el parado y el parado es una de las variantes que queda, se le debe preguntar al familiar que verifique si hay posibilidad de irle a hacer la obra a la persona. Si el familiar cuando le explica le dicen, netball, hay que buscar otro remedio, ¿me entiende? Porque no hay forma de hacerle el parado a nadie sin que esté presente. Parado a distancia sí no se debe hacer. Vale, familia, entonces la consulta a distancia sí se puede hacer. Si está avalada, si está confirmada, porque de hecho, ahora mismo en el mundo que estamos viviendo, tú para resolver cualquier situación es muy difícil de que tú le veas la cara a un funcionario, a un contratador o algo de eso, a no ser que sea algo muy grande o que sea algo presencial, que son las menores cosas. Casi todo es a distancia, ¿me entiende? Y se hace posible con tus datos, esto y lo otro, dime dónde tú naciste, todo tu vida, y se hace, o sea, porque de cierto modo lo que van a hacer es una cosa que es circunstancial. Voy a poner un ejemplo, una hipótesis, como siempre hago. Vamos a poner como hipótesis una autoescuela. Tú puedes matricularte en la autoescuela online, ¿viste? Tú puedes recibir las clases de la autoescuela online. Tú puedes inclusive hacer un teórico online si se diera la posibilidad de que inventaran algún mecanismo. Ahora, a la hora de hacer el práctico, no lo puedes hacer en una máquina ni en un simulador. El práctico hay que hacerlo en la carretera sentado arriba del coche. Entonces, asimismo, de ese modo, eso hipotéticamente vamos a llevarlo al plano religioso, ¿me entiende? Una consulta se puede hacer a distancia, una obra, una ofrenda, un qué sé yo, se puede hacer a distancia, un esbozo se puede hacer a distancia, ¿me entiende? Un esbozo se puede hacer a distancia, pero ya a la hora de consagrar, de entregar, de coge aquí, de tómate esto, de tocar aquí para que este día, que si yo, que no, si acepto o no acepta. Entonces, y ahí, para hacerlo con la persona ausente, debe estar, en el caso del hombre, la madre. Y en el caso de la mujer, es un poco más difícil. ¿Vale? Porque no me gusta ser absoluto, para que no se sientan las personas dolidas, o los sabios que buscan la contrapartida de todos los críticos, ¿me entiende? A salir a hablar, ese fecal, ¿me entiende? Entonces, yo nunca he ido de que una cosa se puede o no se puede, porque cada cual es lo que le da la gana. Otra problemática que hay, señoras y señores, esto va dirigido más bien a los babalagos, a las personas que tienen consagraciones de Orulá. Un babalagos solo, sin el concurso de otro babalagos mínimo, en el caso de que no haya más, puede hacer ninguna consagración de Aguofaca ni de Icofá. Eso sí, no existe. ¿Vale? Eso sí, fervientemente no existe, por cosas que hay que hacer, de que el babalagos solo no lo puede hacer. El babalagos que haga esto solo, sí está estafando a las personas. O sea, puede ser que lo haga él y otro más, y entre dos, aún así, la cosa está apretada, deben ser mínimo tres. ¿Entiendes? Pero bueno, vamos a poner que hayan dos, porque estén en un lugar pegado a la Antártida, donde el babalagos más cercano estén en Australia, no hay forma de llevarlo para allí, y entonces hay que caer la madura a dos esquimales, y tienen que ellos dos funcionar, y tienen que funcionar, y Rula les va a dar la bendición para que funcionen ellos dos. Y un abu que siempre nos acompaña, nosotros le acompaña a Rula, puede jugar el error del tercer personaje. ¿Vale? Pero dos como mínimo. Solo el que lo haga es una aberración, es una estafa y está mal hecho. Solo un babalago no puede plantar. Eso sí que no es no debe, porque no debe es cuando hay otras cosas que son emocionales. Aquí es no puede, porque Rula es el que lo determina, no lo determina mejor. Rula es el que lo determina, la forma de trabajar, de hacer las cosas, de qué se yo, entonces no se puede, ¿me entiendes? Y eso es una cosa que quería decirles, dejártela clara. Las personas que dicen, ay, pero a mí me lo dieron un babalago solo, o un babalago con su mujer, no funciona. Al menos, en el IFAP afrocubano, fíjate, en el afrocubano, un babalago con una mujer, no te puede hacer una consagración. ¿Vale? En el afrocubano, el babalago con una mujer, no puede hacer una consagración. ¿Por qué motivo? Porque en el afrocubano, se le da una terminología, de burgo, una terminología social, que no tiene que ver con los religiosos, pero bueno, dicen que el IFAP afrocubano es machista. Yo no sé en qué se basa cuando es machista, porque la mujer es la primera en todo, la mujer es la más grande, la mujer es la dueña del IFAP, acá en el abalago, pero dicen que es machista, porque nosotros tenemos que hacer determinadas limitaciones con las hembras, ¿me entiendes? Que nos conllevan a que nos puedan acusar de eso, justificando acciones. Pero bueno, aquí no estoy para hablar de eso, cada cual tiene su práctica a su manera. Pero dentro del IFAP afrocubano, un abalago solo, o como una mujer, no está acreditado, ni avalado, para entregarle a nadie su mano de orula. ¿Vale? Porque de entrada, mano de orula, decimos mano de orula porque decimos mano, por cuestión de fonética, pero realmente nadie tiene, por naturaleza, una mano, las personas tienen dos. O sea, son manos de orula lo que te dan. Manos de orula, orula te coge con las manos, con las dos manos, te saca el hueco en el que está sumido, ¿me entiendes? Y te trae a una vida de salvación enérgica, a través de un signo, de un ángel de la guardia, de un cúmulo de consejos, para que tú de ir por ahí para adelante, tengas una guía para irte bandeando. Por eso decimos mano de orula, pero son manos de orula, porque la mano de orula no es el pulsito, el pulsito es el IDFA, ¿me entiendes? La mano de orula es lo que el consejo de orula te va a dar, y siempre el consejo, como quiera que te lo ve, te lo va a dar un signo que tiene dos patas. Cada una de estas patas tiene una funcionalidad. Dos patas. Entonces son dos manos. Los órganos vitales, la mayoría son dobles. Y los únicos que son exclusivos, son tres, ¿me entiendes? Que son, que son exclusivos, que son el hígado, el corazón, y la cabeza, ¿me entiendes? Conforman un trío. Y normalmente, normalmente, orula cuando habla, habla con tres signos. Tres signos, ¿me entiendes? Estos tres signos, cada uno se compone de dos patas. Y estas dos patas, van a mandar un signo exclusivo, que siempre va a tener dos patas. Entonces, mano de orula, porque es un signo, o manos de orula, porque ese signo, te lo va a dar con dos patas siempre, como quiera que sea, por eso es que, se te saca y puede funcionar. ¿Ya me entiendes? Entonces, eso es lo que quería dejarle, el día de hoy, si está avalado, la consulta a distancia, si está avalado, sacrificio, y ofrendas a distancia, están avalados. Está avalado, parte de la consagración, a distancia, por manos de la madre, exclusivamente por un hijo, o del hijo exclusivamente, por una madre. ¿Entiendes? Ya fuera de eso, ya bueno, la explicación que les di anteriormente. Por lo demás, lluvia bendiciones, estoy fa para el mundo, necesito para ver el like, y el comentario, para que las cosas sigan marchando, y sigan creciendo, y en el día de mañana, darle otro consejito. ¿Vale? Y por el boi, y por el boi, y por el che.